Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Torres, mexicana de Zamora, Michoacán, y hace 22 años llegué aquí. Vine por vacaciones y me quedé. Ahora les voy a contar un poco mi historia. Cuando llegué, empecé a trabajar en la hostelería. Tuve la suerte de llegar a un grupo donde la gente sabía mucho de trabajo, sabía de las cosas que había que hacer, hacerlas bien hechas, y me enseñaron a todo. Después de cuatro años de estar trabajando como mesera, en la cocina, en todas partes, pude llegar a las oficinas. Así me di cuenta de lo que era el trabajo en todos los sentidos de tener un restaurante. Y ahí empezó la idea de Bendito Taco. Aunque parezca un tópico, como mamá, me ha costado muchísimo trabajo. Yo tengo dos hijos y al principio, a los inicios de Bendito Taco, fue muy duro dejar a mis hijos hasta 12, 13 horas para poder estar aquí trabajando. Y compaginar casa, marido, escuela, niños, me costó mucho, mucho, mucho. Este es un sacrificio que ahora veo que vale la pena y que lo he logrado. Tengo un grupo de gente que me ayuda bastante. Tengo dos socios que también hemos sabido hacer las cosas bien, pero bueno, ya sabemos que como mujer nos cuesta el doble hacer las cosas. Pero aún así estoy muy orgullosa de haberlo hecho y de seguir adelante. Y después de cuatro años seguimos aquí, con el sueño cumplido, la ilusión cada día por hacerlo mejor y hacerlo bien. Así que lo único que les puedo decir, mujeres, es que si lo sueñan, lo pueden lograr. Con esfuerzo, pero se puede lograr. Y la satisfacción es enorme al final del camino. Así que, feliz día de la mujer y adelante. Al final la voy a acabar de artista.